¿Compañera? ¿Cuál es el verdadero? ¿Está bien, señorita? ¿El nombre es Power? ¿ примen a que se iba a venir? ¡Oigan, humanos! ¡Póstrense ante mí! ¡Me llamo Power! ¿El bellaco de mi pareja eres tú? ¿Power? ¿Te llamas Power? ¿Y además eres una poseída? ¿Postrense como Devil Hunter? Bueno, bien. ¡Puedes! ¿Una poseída puede dedicarse a ser Devil Hunter? Pero a quién le importa. ¡Será un placer! más en la actitud de una jefe jota y show nanda que no a la chamba y se nota que hay que dar a ya que lo que no está ahí ni de te mi tanda los poseídos deben ser exterminados igual que los demonios power posee un alto nivel de la suci me por eso la metía en la unidad de hayakawa no hay ni muy te quedó con un time a toque y aunque la chiquen de que no está ahí no que es que nada sea no captar a según y de muy eno方 a tan acá y estáis chocamos y como ya les había dicho la cuarta sección especial antidemonios es una unidad de experimental si no consigue resultados quizá los altos mandos la disolverán enseguida son natal kim y tachina donna la cara la cari yone si eso llegara a ocurrir saben lo que pasaría con ustedes verdad ni en el ayak nanda cosas 0 la ciudad chini ue terezo la pregunta es cómo manosearle las tetas senten acuamai nesha más allá más en el mayor 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 o sobre la red de tarjeta para no no hay ningún demonio tal vez sea por mi culpa antes de que fuera una poseída era un demonio temido por todos los granujas así no me diga que no me diga que no me diga que en jara o yo le tos que co2 en eso al percibir mi olor los demonios al feñique suyen entonces cómo obtendremos resultados si llegaran a tener alguna pregunta ágansela hayakawa él fue quien propuso que fueran pareja Ese hijo de puta me tendió una trampa. Power me asignó a Power para que no pudiera realizar hazañas, con la intención de que me despidieran. ¡Chino ni oija! ¡Oye, oye! ¡Tené! ¡Dónde voy! ¡Ese olor a sangre! ¡Oye, oye, imbécil! ¡¿A dónde vas?! ¡Sube, sube! ¡No te voy a caer! ¡Masiña! ¡A la batalla! 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 La zona está acondada y terminé de evacuar a todos los civiles. ¡Ese demonio Mojón de Mar! ¡Sí, el Mojón de Mar! ¡Dérimalos en laいた! ¡Nanima! 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 ¡Vale! ¿Vale? ¡¿Eh?! ¡Nanima! 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 ¡Hanlos! ¡Sor البos! ¡Nanima! ¡Sí, Mojón de Mar! ¡¿Conocen los Mojones de Mar?! ¡¿Qué?! ¡Le digo que Mojones de Mar! ¿Qué sucede? ¡No, ya! ¡Washi no te gano, ya! ¡Lo vieron! ¡Ese es mi botín!